Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Patricia León Castro. Voy a estar con ustedes esta tarde en la conferencia, en la videoconferencia, para absorber sus dudas y explicarles un poco más sobre el ciclo de mentoría en el programa de inducción docente. Primero agradecerles la buena disposición y darles la bienvenida como mentores en este programa. Ustedes saben que esta estrategia es la más importante y por eso merece el agradecimiento del Ministerio. Ustedes ya han visto que el programa de implementación consta de tres componentes. El objetivo, ya saben, es fortalecer el desarrollo de las competencias al insertar a este profesor en la gestión pública. Sabemos que son docentes recién nombrados en el concurso del año pasado y lo importante también es retener estos talentos a través de los tres componentes principales del programa. No es un acompañamiento exclusivamente pedagógico, como se han venido dando. También vemos otros componentes como identidad y valores y cultura escolar. Recordemos quizá nuestro primer año en el Estado y la necesidad que hubiéramos tenido nosotros de contar con alguien que nos guíe en este proceso. Cada uno de estos componentes tiene un objetivo específico. No solamente se trata de promover las competencias pedagógicas en las instituciones educativas a través de la reflexión pedagógica, sino también de comentar en ellos la identidad docente, los valores profesionales y éticos a través de un desarrollo emocional y la salud ocupacional de los docentes y la que el Ministerio, ustedes saben muy bien, se está ocupando ahora. Además de promover el compromiso y responsabilidad de los docentes en relación con los derechos y expectativas de sus estudiantes y la interacción con otros actores de su comunidad educativa. Llámense sus pares, llámense la jerarquía de las escuelas, como son los directores, subdirectores, coordinadores, etc. Y con él, los padres de familia y el contexto que les rodea en cada uno de los casos. Los componentes del programa, como ya les decía, son tres. El pedagógico, identidad y valores y cultura escolar. El componente pedagógico tiene que ver con los procesos que se suscitan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Identidad y valores, más bien, es todo lo que tiene que ver con el sistema educativo y el propósito de mejorar los aprendizajes finalmente, ¿no? Y la cultura escolar para insertarse en una institución pública que está contextualizada en una cultura propia, que se sujete profesionalmente a este entorno. Las características del programa ya las conocen, también ya les han conversado al respecto. No es un acompañamiento cualquiera, no es un acompañamiento como los acostumbrados, más bien es una estrategia de par a par. Es una relación totalmente horizontal, totalmente dialógica, donde se parte de la acción para, a través de la reflexión, crear una nueva acción. Lo que le permitirá ver a través de su propio trabajo en qué puede fortalecer las debilidades que pudiera encontrarse a sí mismo y que nosotros pudiéramos también ayudarle a encontrar a través de la mentoría, que es la estrategia principal del programa. Hoy día en la mentoría vamos a ver la fase diagnóstica. Hoy día nos vamos a dedicar exclusivamente a la fase diagnóstica que se da en la primera visita. En todos los casos, en los tres tipos de estrategia de mentoría que considera el programa de inducción, en las escuelas con estrategia, en las escuelas unidocentes y en las escuelas polidocente y multigrado sin estrategia, en todas ellas la fase diagnóstica se da solamente en una visita y es en la primera. El objetivo, por supuesto, es recoger un diagnóstico formativo que nos ayude a categorizar, a reconocer las características propias del docente Nobel al que estamos mentorizando. Vamos a ubicarnos aquí, exclusivamente en esta fase diagnóstica. Las actividades principales, por supuesto, la presentación al Nobel. El Nobel les tiene que reconocer a ustedes como sus mentores, como su par que viene a acompañarles en este proceso de inserción. Las actividades de acogida son propiamente aquellas que ustedes prepararán para darle la bienvenida a este Nobel a la actividad pública y la observación diagnóstica que trata, pues, a través de instrumentos de reconocer el entorno en el que se desenvuelve este Nobel. No hay en la primera visita ninguna actividad complementaria. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar en esta primera visita? La guía de inducción, la ficha de diagnóstico del mentor al Nobel, la ficha de autodiagnóstico del Nobel, la ficha de registro de acciones y permanencia, que será desde la primera hasta la última visita, que es donde se reconoce su presencia en la institución educativa, su trabajo, las acciones que han realizado. Y como producto de esta primera visita, tenemos el plan de mentoría general e individual, que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿No? Entonces, las actividades, la presentación, por supuesto, al Nobel, en el caso de ustedes, ya son conocidos, digamos, en la institución educativa, entonces, es presentarse como mentor y presentarle al Nobel el programa de infección docente. se les va a enviar todo el material que ustedes necesitan en físico y mientras llegan físico, se les enviará en forma virtual a través de los correos que ustedes tienen aquí registrados. ¿No? Se les va a dejar aquí. Igual que esta presentación también. Las actividades de acogida son cualquier actividad que ustedes pudieran propiciar para hacer sentir al Nobel bienvenido. Una tarjeta, de repente, un separador de libros con una pequeña cita o una pequeña, un pequeño refrán en donde puedan incentivar ustedes y motivarles a realizar su... abrirse, ¿no? A esta... a ser beneficiarios de este programa de inducción docente. En realidad, es primera vez que se da, entonces, tenemos que poner todo de nuestra parte para que esta acogida sea un éxito, ¿no? Y la observación diagnóstica que viene a través de la ficha diagnóstica y la ficha autodiagnóstica que ahorita las vamos a ver. A ver, permítanme. En la primera visita, entonces, tenemos la ficha autodiagnóstica del docente Nobel. Este es un documento que nosotros les vamos a hacer llegar y que ustedes simplemente deben imprimirla y trabajar el dársela al docente Nobel para que la complete en total libertad, ¿no? Como verán, hay una escala, una escala de frecuencia donde uno es nunca, dos, algunas veces, tres, casi siempre y cuatro, siete. Bueno, primero llenar los datos generales del docente Nobel. Él llena sus datos, su nombre, su especialidad o el nivel, el ciclo, el grado en donde se está desempeñando este año, la escuela anterior, porque muchas veces traen ellos ideas, conductas que se reflejan de la institución de donde pueden haber trabajado anteriormente y la institución educativa actual. En realidad, ya pasó, ya estamos en el mes de julio, entonces, ya tienen una relación en la escuela donde se están desempeñando. Luego vamos a ver los aspectos observados en la práctica durante el desempeño que llevan hasta el momento a través de los tres componentes, el pedagógico, el de cultura escolar y el de identidad y valores. Dentro de ellos, aspectos como desarrollo de las actividades de aprendizaje y flexibilidad para la adaptación de la sesión. Esos dos son parte del componente pedagógico. Estos aspectos vienen del marco del buen desempeño docente, igual que los indicadores derivan de cada uno de estos aspectos. Entonces, en cada aspecto, el docente Nobel tendrá que valorar la frecuencia con la que trabaja cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, los propósitos de la sesión orientan correctamente las actividades que planifico. Tendrá que reconocer si es uno, dos, tres o cuatro y marcar con un afto, un check, un punto o colorear como quieran. Y si ellos creen necesario, también pueden agregar alguna observación a la puntuación que se coloquen. Y así cada uno de los indicadores. igual en cultura escolar tenemos aspectos que vienen del marco del buen desempeño docente en relación con él o la directora de la institución, en relación con los otros docentes de su institución educativa, su relación e interacciones con los estudiantes y las relaciones que pudieran tener ellos con los padres de familia. Esos son aspectos en los que también nosotros tenemos que como mentores observar en nuestros docentes noveles. por ejemplo el docente novel podrá valorar si expresa sus ideas y opiniones con seguridad cuando se relaciona con el director o la directora de la IE. Tendrá que poner nunca según la escala nunca algunas veces casi siempre o si siempre es capaz de expresarse libremente y con seguridad igual en cada uno en cada una de las relaciones que mantiene con los diferentes agentes de su institución educativa y por último en el componente de identidad y valores podrá ver los aspectos de vocación de servicio comportamiento y actitudes en la IE salud y bienestar docente igual son aspectos que derivan del marco del buen desempeño docente por ejemplo se actúa según su ética profesional en concordancia con los valores institucionales marcará si es nunca se le pide mucha sinceridad recordemos recordemos que esto no es una evaluación en ningún momento es un diagnóstico que nos va a permitir a nosotros como mentores a ustedes como mentores elaborar el plan de mentoría que es el producto de la fase diagnóstica de esta primera visita entonces ellos van a valorizar todos los indicadores de cada uno de los componentes en la ficha autodiagnóstica del móvil luego tenemos mientras ellos están trabajando la ficha autodiagnóstica del novel ustedes ya se han presentado ante ellos por supuesto aquí hay algo muy importante también en el ciclo de la mentoría que es en estas actividades de acogida también consta la presentación de ustedes al director probablemente el director en el caso de ustedes ya los conocen pero también se trata de presentarles a ellos el programa de inducción docente recordemos que ellos tienen el liderazgo pedagógico de la escuela y que finalmente van a quedar a cargo del producto final del programa que es el plan de desarrollo profesional ellos van a quedar a cargo de este producto que lo van a chequear cada seis meses hasta que finalmente a los dos años puedan ver el producto terminado ejecutado entonces es muy importante que se presenten al director como mentores del programa de inducción docente ya los conocen como coordinadores pedagógicos pero esto es una actividad no solo adicional sino que también muy importante y que hay que rescatar dentro de todas las valiosas actividades que ustedes tienen dentro de la institución educativa así como el docente Nobel elabora su ficha diagnóstica el docente mentor también completa una ficha diagnóstica al docente Nobel por supuesto esta esta es una ficha diagnóstica con los mismos aspectos componentes aspectos e indicadores bueno redactados en tercera persona para que ustedes puedan reconocer lo que ven en cada uno de sus docentes nobles esta es una ficha por docente Nobel para cada uno una ficha por supuesto recolectar los datos son exactamente los mismos indicadores en cada uno de los componentes en cada uno de los aspectos no recordarán actúa con ética profesional en concordancia con los valores institucionales en realidad ustedes tienen la ventaja aquí de conocer la institución educativa y los valores institucionales que proponen todos los indicadores son los mismos que en la ficha diagnóstica que está respondiendo el docente Nobel ustedes también pueden poner aquí las observaciones que consideren pertinentes no sé si tendrán ya algunas preguntas en todo caso entonces en esta fase diagnóstico en esta fase diagnóstico corresponde solamente a la primera visita en la que se va a aplicar la ficha diagnóstica que ya la hemos visto y la ficha diagnóstica del Nobel y la ficha diagnóstica del mentor al Nobel y se intenta recoger todos los datos de la situación inicial del Nobel con respecto a los diversos aspectos relacionados con los tres componentes el pedagógico cultura escolar identidad y valores como ya los hemos visto además las actividades recabar información del contexto a partir de la aplicación de instrumentos diagnósticos se reúne con el Nobel para explicarle el programa y coordinar las actividades y explicarles el propósito de su visita así como los objetivos del programa acompañar al Nobel en su aula observar su sesión y su desempeño en realidad recuerden que no solamente es acompañarlo en su aula sino acompañarlo en el desenvolvimiento que tiene la institución educativa porque el componente de cultura escolar el componente de identidad y valores generalmente los vamos a poder observar fuera del aula más que dentro de ella y establecer el diálogo reflexivo sobre su práctica en función de los componentes del programa de inducción esta primera fase como ya les decía en todas las modalidades se desarrolla solo en la primera visita entonces esta es el recojo de esta información de la fase diagnóstica a ver ahí perdón nos va a llevar a poder trabajar el plan de mentoría el plan de mentoría el plan de mentoría tiene dos partes este es el primer producto en el que ustedes van a trabajar el plan general de mentoría y el plan de mentoría individual o las actividades de mentoría individual el primero es por mentor muchos de ustedes tienen más de un docente nobel hay algún caso en el que hay un mentor que tiene hasta cinco docentes nobeles en su institución educativa pero la mayoría tiene solamente uno entonces su plan de mentoría general será solamente sobre un docente nobel y el plan individual también solamente para un docente entonces ¿de dónde trabajamos este plan general de mentoría? como dice en la letra este instrumento constituye un organizador de las acciones a ser desarrolladas durante el ciclo de la mentoría aquí voy a planificar el ciclo de ejecución y el ciclo de cierre tales como la identificación de los docentes nobeles a tu cargo las demandas y necesidades de cada uno de ellos luego de la aplicación de los instrumentos de diagnóstico y el establecimiento de un cronograma de visitas consensuadas no hay visitas inopinadas no todas las visitas son consensuadas porque recordemos que no se trata de sorprenderlos sino más bien de acompañarlos a partir de este plan se puede elaborar las actividades de mentoría individual que ya está en la siguiente hoja correspondiente a cada nobel por visita entonces en los datos generales del mentor son los datos de ustedes ustedes son los mentores sus nombres sus DNI teléfonos correos dirección es importante porque depende también de que su correo y su DNI estén correctos esto es muy importante porque será el ingreso a la plataforma virtual de la católica ustedes comienzan el día de mañana la capacitación virtual de la Pontificia Universidad Católica del Perú así que ya su usuario será su DNI y a través del correo electrónico también pueden comunicarse con los asesores que están dispuestos a contribuir en la mejora de su desempeño como mentor luego bueno escribir la relación de los docentes no deles a su cargo sus apellidos nombres también los contactos todos los que ustedes consideren necesarios de repente el teléfono fijo o el teléfono celular lo que mejor corresponda pueden tenerlos por whatsapp pueden tenerlos por messenger en fin con lo que tengan más acceso a comunicarse con ellos en institución educativa para evitar confusiones entonces aquí enumeran ustedes enumeran a cada uno de sus docentes nobeles en caso tengan uno solamente pondrán el nombre en el casillero en la fila número uno aquí ese es el cuadro de necesidades y demandas detectadas de dónde voy a sacar yo esta información como se darán cuenta están los tres componentes del programa y están los aspectos de cada uno de los componentes son exactamente los mismos que hemos visto en la ficha diagnóstico del nobel y en la ficha autodiagnóstico del nobel también entonces estos son los números del docente no son los números de visita hay hasta 12 porque en Lima metropolitana en algunos casos hay mentores exclusivos que se dedican solamente a la mentoría y pueden tener hasta 12 docentes nobeles en el caso de ustedes como les digo la mayoría alguno alguno tiene hasta 5 no más y la mayoría de ustedes tienen solamente entonces en este caso si tuvieran uno aquí tienen a a Marisol López esta va a ser la columna de Marisol López esta va a ser la columna de Marisol López en donde yo voy a vaciar lo que hay encontrado en las fichas de diagnóstico y autodiagnóstico ¿no? entonces por eso dice aquí siguiendo los números de orden del cuadro anterior de este cuadro de este cuadro marcar con X las necesidades que encuentro en cada uno de los profesores relacionándolos con las áreas que necesitan trabajar en la fase de ejecución de la mentoría esto va a marcar esto va a marcar las actividades durante la fase de la ejecución por ejemplo si en el área pedagógica yo veo que mi docente necesita obtener mayor flexibilidad para adaptar su sesión ¿no? de repente no se sale de la línea no toma en cuenta que los saberes previos no están bien consolidados y quiere continuar con la sesión etcétera entonces tengo que probablemente podría trabajar una sesión de modelado para ayudarle a ver cómo fortalecer este aspecto de su práctica pedagógica ¿no? o en la relación con los estudiantes si veo que no les deja participar libremente ¿no? o por ahí no es de los docentes que de repente no promueve mucho el trabajo en equipo de los chicos porque causa desorden ¿no? podría ser una clase de modelado donde evidencie que el trabajo en equipo es provechoso para ellos ¿no? y que el aprendizaje entre pares también se produce mejor entre ellos mismos ¿no? entonces de ahí ya reconocí que es lo que voy a trabajar por supuesto no necesariamente deben estar todos los casilleros llenos solamente aquellos en los que coincida en los que coincida mi ficha de diagnóstico la ficha de autodiagnóstico por ejemplo si acá hay un dos por decir ¿no? uno y dos consideramos debilidades tres y cuatro consideramos fortalezas ¿no? uno y dos encuentro a ver las actividades consideran estrategias y recursos de acuerdo a las características del contexto de mis estudiantes acá hay uno o marqué uno él marcó dos yo en mi ficha de diagnóstico al docente las actividades consideran estrategias y recursos de acuerdo a las características le marqué uno entonces esa es una debilidad que yo debería considerar aquí ¿no es cierto? y le marco una X entonces eso será motivo de crear estrategias pertinentes para mejorar este aspecto en mi docente novel y por último es tan sencillo como eso un cronograma de visitas ¿no? donde si ustedes tienen un docente novel solamente escribirán en la primera fila si tienen dos aquí es para marcar las fechas ya bueno junio ya pasó y tenemos también un cronograma que ahorita se los voy a mostrar un cronograma de propuestas para cada una de las visitas ¿no? por ejemplo si lo voy a ver a ver estamos el 18 el 23 de julio la siguiente será el por decir el 18 de agosto entonces en mi segundo docente novel ya no se deben repetir las fechas ni 23 de julio ni 18 de agosto porque debe estar acá escrito el 18 y acá escrito el 23 entonces simplemente para ver que no se repitan las fechas ¿no? y de ahí ese es el plan general de mentoría y de ahí vienen las actividades de mentoría individual este trabajo sí es por cada uno de los docentes noveles a su cargo o cada uno debe tener su plan individual porque todos no tienen las mismas carencias o no tienen para fortalecer los mismos aspectos ¿no? entonces aquí en los objetivos bueno redacto los objetivos que requiera mi docente novel por ejemplo como hemos visto si no contextualiza si no contextualiza su sesión bueno mi objetivo tendrá que ir redactado de la manera adecuada para que el objetivo sea contextualizar su sesión según el entorno de sus características de sus estudiantes ¿no? las acciones que yo voy a programar pueden ser una, dos o tres o más las que ustedes consideren necesarias el tiempo que va a requerir cada una de ellas recuerden que partimos a través de la acción del docente de la reflexión y la nueva acción ¿no? estrategia fue emplear para cada una de estas acciones los recursos que voy a utilizar y quién será responsable ¿no? no solamente podemos hacer una clase modelado de repente en la institución educativa en la especialidad de mi docente nobel encuentro que hay algún profesor fortaleza o algún profesor que ha llevado las buenas prácticas docentes ¿no? al que podríamos observar como como ejemplo ¿no? para que el docente nobel vea a uno de sus pares en acción entonces también sería posible que el modelado no lo haga ustedes como mentores sino que le acompañen a ver una sesión modelo de alguno de los pares de su institución educativa procurando que sea del mismo ciclo o de la misma especialidad en el caso de secundaria ¿no? si tuviera alguna observación al respecto y si tuviera algún acuerdo que he tomado también con mi docente de este modo recuerden que todo esto es esto es elaborado por el mentor ¿no? pero siempre procurando consensuar ¿no? además a ver un minutito quisiera saber si hasta acá tienen alguna pregunta ustedes van a tener en la guía de inducción es un documento elaborado para este programa en la guía de inducción van a tener protocolos protocolos para el día uno que es la visita diagnóstica ¿no? van a tener la ficha de diagnóstico del mentor al Nobel con sugerencias la ficha de autodiagnóstico y van a tener la ficha de registro de acciones y permanencia esta ficha es la que ustedes deberán presentar en cada uno de los momentos en los que visiten al docente Nobel ¿no? y tendrá que ser registrada sellada por el director de la institución educativa que también que también tiene la libertad de ingresar al aula donde ustedes se encuentren para verificar que están cumpliendo con su labor ¿no? acá hay un documento que falta me da un minuto pueden ir escribiendo de repente algunas preguntas que nos agradecería para que el tiempo después no nos falte ¿no? como les decía este es un cronograma de visitas para la realización del ciclo en las instituciones educativas GEC ¿no? la primera visita se está considerando entre el 8 y el 12 de agosto la pueden realizar ustedes entre el 8 y el 12 de agosto la esta es en la fase diagnóstica nos atienen entre el 8 y el 12 de agosto y el 8 regresan los chicos de vacaciones toda la primera semana de regreso de vacaciones para la primera visita la diagnóstica ¿no? la segunda puede ser entre el 29 de agosto hay dejando dos semanas a partir de la tercera semana el 29 de agosto al 2 de septiembre ¿no? toda esta semana pueden ejecutar la segunda visita donde ya es la fase de ejecución o sea ya estamos ejecutando el plan de mentoría la tercera visita entre el 12 y 16 de septiembre cada dos semanas entre el 12 y 16 de septiembre la cuarta visita del 3 al 7 de octubre dos semanas después hasta tres semanas del 3 al 7 de octubre la quinta visita del 17 al 21 de octubre la cuarta la sexta visita del 7 al 11 del 7 al 11 de noviembre y la séptima y última visita entre el 21 y el 25 de noviembre ¿no? considerando pues que la última semana ya la primera semana de diciembre prácticamente es incómodo visitarlos porque ya están en las actividades de cierre del año escolar ¿no? entonces este es este es un cronograma propuesto para cumplir las fases del ciclo de mentoría ustedes estarían dentro de esta primera fase diagnóstica trabajando con sus docentes móviles entre el 8 y el 12 de agosto ¿no? y además tienen también además tienen también la capacitación virtual con la católica que comienza el día de mañana ¿no? del 19 al 21 de julio volvemos al mañana al 19 al 21 estos tres días ¿no? para trabajar la unidad 1 que ya también algo han visto con Carmen Martínez que es la coordinadora del programa de inducción y con Patricia de Dios también parte del equipo pedagógico del programa del 22 al 31 de julio ¿no? la unidad 2 y del 1 al 7 de agosto la unidad 3 ¿no? con el producto final del programa de mentoría ¿no? entonces esta es la propuesta ¿cómo ingresan ustedes a la capacitación virtual de la PUC? cuando ingresando a la página a la web de la PUC su usuario siempre será su DNI para ingresar a la capacitación virtual de mentoría el usuario que ustedes van a considerar es su DNI y la contraseña la contraseña es en minúsculas programa de inducción docente 1 2 3 4 una vez que ustedes han ingresado esta contraseña que es general la pueden personalizar ¿no? la pueden cambiar por una contraseña personal entonces recuerden que su usuario ay perdón su usuario es su DNI si su DNI estuviera mal o no pudieran ingresar no pueden ingresar a través de su correo a soporte virtual soporte virtual arroba pontificio universidad católica del perú punto edu punto pe ustedes escriben a este correo diciendo que no pueden ingresar y de inmediato ellos le están solucionando el problema ¿no? consideren siempre escribirles el número correcto de su DNI y bueno si van a escribir desde su correo ellos también ya podrán corregir el correo de ustedes hay también dentro de la página del programa de inducción docente que se llama pontificio universidad católica punto pip programa de inducción docente ¿no? esta es la página pupip ¿no? esta es la página con la que la web con la que ustedes pueden entrar ahí les va a salir para que coloquen su usuario que es el DNI la contraseña general que deberán cambiar y personalizar y si no pudieran ingresar escriben a través de su correo su correo personal escriben a soporte virtual arroba puc punto edu punto p para que les solucionen el ingreso si pudieran ingresar sin ningún problema recuerden que también hay una suerte de asesores que están dispuestos para ayudarles en caso de que no puedan ingresar ¿no? en el caso de también se les va a hacer llegar esta es la guía de inducción la guía del programa de inducción que también van a con la cual también van a contar esta es bueno bueno eso todavía no es la versión final pero el contenido es el mismo ¿no? en donde ustedes como les decía van a encontrar el ciclo de mentoría las actividades de soporte ya han hablado seguramente con Pati de Dios del proceso de reflexión y como les decía van a encontrar toda la ayuda que necesitan y finalmente aquí van a encontrar los protocolos ¿no? el protocolo uno las actividades de acogida y diagnóstico al Nobel esto es en la visita uno ¿no? actividades de acogida y diagnóstico al Nobel el protocolo dos estrategias colaborativas para la insensión en la IE las reuniones de trabajo a través de la reflexión y los grupos de interaprendizaje ¿no? cómo se generan esto ya será en la siguiente reunión con ustedes que se vea el ciclo de ejecución y la asesoría pedagógica en espacios educativos entonces aquí tenemos los protocolos por favor haga un caso omiso a esto y para el caso de que ustedes necesiten trabajar o tener alguna idea más clara de cada uno de estos procesos ¿no? el plan de mentoría las fechas son consensuadas si alguna vez bueno cualquier problema sucediera por supuesto que las fechas pueden ustedes cambiarlas ¿no? por algún problema que se presente al Nobel o ustedes mismos somos personas que pudiéramos tener diferentes problemas en alguna fecha que se se trabajó se consensuó con tanta anticipación entonces no sabemos qué va a pasar lo importante es que avisen de inmediato al asesor o al coordinador para que pueda cambiar cambiar las fechas en la en la página virtual ¿no? ustedes mismos también podrían hacerlo en la página virtual las estrategias colaborativas el protocolo dos los grupos de aprendizaje esta guía les va a llegar a ustedes en físico por supuesto la última versión disculpen que esta no sea la última versión entonces bueno no sé si tuvieran a ver vamos a preguntar después con respecto a la primera visita no creo que haya más que decir si tuvieran alguna pregunta voy a abrir el espacio de preguntas a ver un minuto para que pongan el espacio y la pregunta es el podemos hacer clic o en eh te voy a hablar antes no Vale, listo, profesores, ya puedo ver sus intervenciones. Como les decía, preguntan por el material para mentores. Entonces, efectivamente, el material físico les está siendo enviado, pero lo que les he enseñado ahora, que son la ficha diagnóstica, la autodiagnóstica, la guía de inducción, eso les va a llegar a sus correos por la estrategia, por su estrategia. Eso ya lo tienen para que se los envíen. En ese sentido, no se preocupen, van a tener la ficha autodiagnóstica, la diagnóstica, inclusive el cronograma, este cronograma para que puedan ustedes programar y consensuar las visitas con sus nobeles, cada una de ellas. La ficha diagnóstica, recuerden, acá me preguntan a partir de cuándo se debe aplicar, entre el 8 y 12 que realizan ustedes la primera visita. La primera visita es la única fecha para la ficha diagnóstica que ustedes le aplican al nobel, la ficha autodiagnóstica del nobel también. Las dos son en la primera visita, recuerden que a partir de esos dos documentos va a salir su plan de mentoría. A René, no la entiendo, soy docente del área de comunicación y hay un profesor nobel del área de capa. ¿Se refiere a que es de otra área de repente? Ah, de inglés. Acá continúa. ¿Cómo va a ser la inducción? Definitivamente, ahí debería contar con la ayuda del coordinador de inglés, no para lo que es pedagógico, porque los otros componentes, el de cultura escolar y de entidad de valores, usted bien puede seguirlos, ¿no? Pero si ve que necesita ayuda adicional en lo que es netamente pedagógico de inglés, de repente tendría que buscar la ayuda del coordinador del área, ¿no? Al final del programa, ¿qué beneficios tiene el nobel y el mentor? A ver, al final del programa, el nobel deberá sentirse insertado y bienvenido en la gestión pública y ustedes sí tienen el gran beneficio de haber sido capacitados, por eso es que tienen que participar en este cronograma de capacitación de la Católica, porque la Católica se ha comprometido a extender una certificación al final de la estrategia de mentoría. Y, por supuesto, recuerden también que este es el primer programa de inducción, pero no el último. Por ley, se va a dar este programa cada tres años que se realicen los concursos de nombramiento. ¿Cómo sabemos quién es el maestro nobel? Sí, a ver, profesora, eso ya lo deberían tener ubicado, pero si no lo tienen ubicado, les podemos, la data la tienen aquí en JEC, se las volveré a enviar para que se las alcancen. Pero, claro, no todos, no todas las escuelas JEC tienen docentes nobeles. Los docentes nobeles son solamente aquellos que han sido nombrados el año pasado y que tienen menos de dos años de experiencia en el Estado. Los contratados no, por esta primera vez, y tampoco los que tienen más de dos años de experiencia, aunque sea como contratados, pero que tienen más de dos años de experiencia, ya no. Realicé algunas visitas, podrían servir como diagnóstica, trabajo con cinco docentes JEC de ciencias sociales. La pregunta es si los cinco docentes JEC con los que trabaja son nobeles. No, es Olga Doris Valdés. No tendríamos que ver si estos cinco docentes JEC son nobeles. Sí, la videoconferencia ha sido grabada. La van a editar seguramente y se las van a colgar a ustedes, profesora Ana María. No se preocupe. Esto ha sido grabado y seguramente los van a colgar para aquellos que no hayan podido llegar a tiempo. Ahora, estas visitas que ya ha realizado, profesora Olga, si no han sido en el marco del programa de inducción, le sugeriría que igual comience usted con la primera visita en las fechas determinadas, comience con la primera visita, va a tener usted la ventaja de que su diagnóstico va a ser muchísimo más acertado seguramente y con muchísima mayor seguridad porque ya conoce al docente al que va a mentorizar. Bueno, no hay más preguntas. Yo les deseo la mejor de las suertes, buenos vientos y, bueno, la suerte es simplemente la preparación y la oportunidad dadas en el mismo espacio y ustedes lo tienen. A ver, soy nombrada y coordinadora. Una, al parecer, no soy Nobel, pero me pregunta es si puedo continuar con la capacitación. Usted no es Nobel porque tiene más de dos años en el Estado y es coordinadora, pero tampoco es mentora, entonces. ¿No? Estoy aquí. Tendría que buscar la profesora en mi base de datos que me parece que no tengo aquí. Permítame. Permítame un momento. Permítame un minuto, por favor, para verificar. En realidad no voy a hacer esto. Acá no están ustedes. ¿Qué? 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 A ver. Estoy en el mismo tiempo. Pero acá creo que tengo los gays también. Acá está. Estos son las escuelas, los mentores FED. Pero como les digo, les voy a dejar la base, aquí voy a dejar la base porque no podría solventar cada una de sus escuelas. A ver, en el caso de las estrategias G y E y B, los mentores son los coordinadores pedagógicos de las escuelas porque ustedes saben que no se pueden cruzar dos estrategias en una misma escuela. Entonces, esa es la razón por la que la ley contempla que en las escuelas con estrategia los coordinadores serán los mentores. Pero solamente en el caso donde existan docentes nobles, es decir, docentes recién nombrados con menos de dos años de experiencia. La hora de capacitación de la PUC es durante todo el día. Como les repito, profesor Juan Vicente, usted puede ser mentor y es que hay un Nobel en su institución educativa. Hay un cuaderno, efectivamente, buena pregunta, en un cuaderno de primera visita, no es necesaria la presencia del director, pero el director por supuesto tiene la libertad de ingresar al aula. Ahora sí, existe también un cuaderno del mentor que también se les va a hacer llegar en donde nos es importante el escribir, ¿no? Escribir es la evidencia de lo que nosotros podemos ver y reconocer para cuando trabajemos la reflexión pedagógica con el Nobel. Igualmente, el Nobel tiene un diario pedagógico con el que trabajar, ¿no? Bueno, si no hay docentes nobles en su institución, no hay la estrategia de mentoría. A ver, los mentores no han sido convocados ni designados. Los mentores, como les digo, en las escuelas con estrategias son los coordinadores pedagógicos, porque no se pueden duplicar esfuerzos, ¿no? No ha habido convocatoria de mentores, han sido ustedes seleccionados por ser coordinadores pedagógicos, ¿no? No sé si ustedes podrán ver un poquito, siquiera para salir de dudas, en sus escuelas, pero estos son los datos de los docentes Nobeles, nada más. Y las escuelas donde hay docentes Nobeles, a ver, lo voy a pasar despacito, no sé si ustedes lo pueden ver bien. De repente, a ver. ¿No? Acá están los centros educativos. Entré en una hoja, a ver. No sé si no hay Nobel, no tiene función de mentor, profesor Guillermo. Sigo pasando para que vean las instituciones donde hay Nobeles. Espero que les sirva de algo saberlo. Pero de todas maneras, les voy a hacer llegar hoy mismo a su estrategia, a la señorita Rosmeri o a la señorita Jackie, la base de datos para que ustedes conozcan dónde hay mentoría y quiénes son sus Nobeles, para que tengan la certeza en todo caso, ¿no? Efectivamente, si no hay Nobel, no hay mentoría. Bueno, profesores, eso es todo. Me encantaba haber compartido con ustedes esta conferencia. Espero, espero poder haberles ayudado. Les dejo todos estos documentos a su disposición para que se los envíen a través de sus correos. Entren ustedes a partir de mañana a la página de La Católica. Creo que acá, perdón. Vamos a revisar acá en el PPT. Al final, me parece, está... Los materiales, a los herramientas virtuales, no terminan. También les voy a mandar... Recuerden que el usuario para entrar a la página de La Católica es su DNI y la contraseña es PID1234, para todos. Y ahí ustedes personalizan. Estas fichas también se las voy a mandar. Muy bien, profesores. Todos los éxitos para ustedes. Y cualquier cosa, ya saben que estamos aquí para servirlos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.